conoce qué es el remarketing y cómo ayuda a potenciar tu marca a veces las personas no compran inmediatamente un producto o un servicio porque tienen prisa sólo están buscando información o no tienen el dinero en el momento el remarketing permite volver a mostrar un anuncio a estas personas invitándoles a regresar al sitio web y aprovechar alguna nueva oferta conoce las ventajas del remarketing 1 genera recordación de producto y de la marca 2 funciona como una base de datos que permite tener un registro de clientes potenciales para contactar después 3 su propósito es explicar para qué sirven nuestros productos y servicios a través de avisos y artículos que permiten que la persona reconsidere el uso o la compra de los mismos 4 genera motivación y confianza respecto a un producto o servicio visítanos en neuromarketing y tecnología puntocom